Bueno, le voy a presentar a mi segundo invitado, es un actor de mucho talento, lleva algunos años por acá por Miami, empezó su carrera en Cuba, después se trasladó a España, ya tuvo mucho éxito, hizo series de televisión, películas y lleva algún tiempo con nosotros, le presento Enverso, es un actor que no tiene fin, le habitan mil personajes, su talento es su equipaje, se llama Roberto San Martín. Bueno, dije yo que te habitan mil personajes, ¿cuántos tú crees? ¿Cuántos personajes crees que está dentro de un actor? ¿Cuántos tú? Bueno, ahora mismo dentro de mí no debe haber ni dos, porque estoy flaco que no, pero yo creo que los personajes que uno se dé la oportunidad de hacer y que tenga el valor de hacerlo. ¿Tú crees que un actor puede hacer todos los personajes o hay unos límites, o hay límites físicos? Yo creo que hay límites, lo que pasa es que uno también tiene que atreverse a tratar de superar esos límites, ¿no? Hay cosas que no se puede hacer, es muy difícil que yo pueda ser de mujer, increíblemente, ¿no? Pero bueno, no sé. Bueno, Dustin Hoffman lo hizo en Tutsi. Genial, pero eso es un genio. Sí, sí, bueno, hay que aspirar a esas cosas. Ojalá, ojalá. Oye, mira, hablando de cosas difícilmente alcanzables, que a uno le parece que no, después aunque sí, tú trabajaste en una serie de muchos éxitos en la televisión de España, Aquí no hay quien viva, supongo que en Cuba ya decías eso, Aquí no hay quien viva, ¿no? Sí. Y supongo que cuando te llamaron para hacer eso te parecía como algo tremendo, ¿no? Sí, me parecía increíble, como me parecía increíble haber hecho Havana Blue, como me parecía increíble muchas cosas que uno ha hecho y que después dice, yo no pensaba estar aquí. Claro. Y cuando te llamaron para hacer esa serie, ¿en algún momento te pidieron que cambiaras tu acento o no porque tu personaje era un cubano? En este caso no, porque era cubano. ¿Pero hiciste otras cosas en España cambiando el acento, usando acento español? Mucho teatro usando acento español y ya después en la televisión tratando de neutralizar el acento. Yo nunca llegué a hacer el acento español, español, español porque no me salía, no me daba para allá. Pero por lo menos neutralizar un poquito el acento, sí, sí. ¿Y fuiste a clases de acento? Y di clases de acento, sí. ¿Con un profesor en España de acento? Sí, sí. Que además un profesor que no hablaba español, fíjate. ¿No hablaba español? Pero, pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Una clase de acento en español? De acento neutro, un tipo que hablaba, te daba todas las clases en inglés, pero te decía en inglés, ¿cómo se pronunciaba la letra en español? ¿Y eso fue en Madrid? En Madrid. ¿Qué cosa más rara? No, no, no. Ese, mi representante me buscó, el, mi representante era así, original. ¿Un representante o un representante o qué eso era? Más o menos era un representante. Oye, tenemos por ahí un clip de, de, de esa película, que es una película muy simbólica de Cuba, de Havana Blues, que fue tu debut, ¿no? Tu debut en el cine y cómo te conoció la gente. Ponlo ahí para que la gente lo recuerde. Tú eres que todos los que triunfan lo han hecho porque son buenos. Lo hicieron porque aprovecharon su oportunidad, ¿me oíste? Aprovecharon su oportunidad. En este país es así, o triunfa o te mueres, mulato. Bueno, háblame de tu personaje, de personaje que va a ser en Oficialmente Gay. Bueno, oficialmente gay. Mi personaje, para variar, es el gay de, 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 de la obra. Eh, creo que es un, creo, a mí es el personaje que más me gusta de, de la obra. Creo que, que va a ser un personaje muy divertido. Es un personaje muy complicado porque hacerte ir es bastante difícil y sobre todo cuando estás con compañeros que son tan buenos haciéndote ir. Como Orlando Casín, con Mijail, con Carlos Cruz, con, eh, Claudia. Eh, contigo de vez en cuando, cuando parece, con, con, con Ali, con Jubran. Eh, son gente que son especialistas haciéndolo y yo la verdad es que estoy tratando de aprender poco a poco. Y tú tratas de, tratas este personaje desde, ¿voy a hacer reír o desde, me lo voy a creer? Voy, yo lo que voy a tratar de creérmelo. Claro. Y de ahí que la gente se ría. Claro, claro. Porque además el personaje tiene su, su... Y para ti, ¿cuál es como el reto, el reto a la hora de interpretar el personaje? ¿Hacia dónde no quieres caer? ¿Hacia dónde quieres? Eh, siempre a la hora de interpretar un personaje de este tipo, lo, lo difícil es no hacer el, el cliché. La caricatura. Eh, no hacer la caricatura, no, no, no caer en... Oh, 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 no. O sea, tratar de hacerlo lo más, lo más creíble posible y, y, y... ¿Cómo lo haces recordando, observas, tú vas a hacer, por ejemplo, un personaje de homosexual o un gay o, en este caso, que es un, un mariquita de carroza, como es el cubano. ¿Cómo, cómo tú haces? ¿Tratas de recordar lo que has visto, lo que has vivido, observas a gente? En, en este caso específicamente, yo estoy tratando de recordar una referencia específica que tengo, hay un, había un escritor cubano que se llamaba Albertico Yáñez, eh, que era un, una loca de carroza, pero además maravillosa y muy inteligente. Sí. Y, y, y ese es mi referencia en este caso. Hay, hay veces que busco ese tipo de referencia, hay veces que, hay veces que busco una película, hay veces que busco a alguien que, que, que me acuerdo. ¿Buscas la parte femenina de ti? Por supuesto, siempre. ¿No tienes problema con eso? No tengo problema con eso, además yo, yo, yo realmente soy un hombre que por afuera soy muy masculino, pero soy muy femenino, a mí me gusta cocinar, me gusta estar con las niñas, me gusta, eh, ese tipo de cosas. No, 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 no asocias eso a, a, a debilidad, a, a fragilidad. No, no, yo no creo que, yo no creo que haya que ser. Es sensibilidad. Es sensibilidad y al mismo tiempo es una manera mucho más, eh, o mucho mejor de llegar a las mujeres. Es verdad. Oye. Es un punto de conexión. Yo he sido criado por mujeres, yo no, no tengo referencia masculina en mi familia. Y no hay nadie que entienda a las mujeres mejor que yo. Las mujeres siempre me dicen, oye, qué bien, como tú nos escuchas, como tú, yo lo que estoy pensando. Es tu punto metrosexual. Claro, yo estoy pensando de lo que viene después. Pero muy atento. Oye, tu mamá es una gran actriz, Susana Pérez. ¿Te gusta actuar con tu mamá? Sí, sí, lo disfruto. Sí, disfrutas mucho porque te es cómodo, te es fácil. Porque me es cómodo, porque nos conocemos y porque como nos conocemos tanto, sabes que actuar es mirarse. Y cuando, cuando estás mirando a la gente que conoce, sabe lo que va a decir, sabe lo que viene y te ayuda. Y cuando miras a tu mamá, ¿siempre ves a tu mamá o ves al personaje? La mayoría de las veces veo al personaje cuando estoy atuendo con ella. Sí. Hay momentos del personaje que sale mi mamá. Y me dice, oye. Inevitablemente. ¿Y tu mamá te dirige, te regaña, te manda cuando actúas? Me dirige hasta donde yo la dejo. Claro. ¿Y te escucha ella a ti? Mucho, mucho, mucho. Tenemos muy buena relación de trabajo. Oye, te voy a presentar a una mujer, es una madre, es una gran conocedora de la adivinación. A ver, a que nos diga, a ver cómo te va a ir con el personaje. Ah, bien, bien, bien. Y cómo va a ir a la obra, que estamos todos expectantes, que se estrena mañana, por favor. Se estrena mañana en el trail, por favor. Este va a ser un éxito. Vayan todos para allá. Esta mujer es una especialista, no es cartomántica, no mira las cartas del tarot. Ella lee el futuro a través de los huevos. ¿De los huevos? Sí, de los huevos de gallina. De los huevos de gallina. Ah, bueno. Es una huevomántica. Se llama Clara Bastida. Y que entre para acá, por favor, la señora Clara Bastida, por favor. Vale. Está claro, un aplauso. ¿Cómo estás, Clara? ¿Qué tal? Yo estoy muy, muy bien, muy feliz. ¿No te dieron, no, el programa que te predije que te iban a dar? ¿Este es el programa? ¿Este es? Ah, ¿esto es? No, no, yo me esperaba algo mucho mejor, pero bueno. No, yo te avisé, ¿te acordás que te avisé que esperarás lo peor? Porque yo me acuerdo que ese día vos tenías los huevitos como arrugaditos, me acuerdo, chiquitos, ¿no? Sí, me tocaron los huevitos chiquitos. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo como si fuera... Bueno, cambiando de tema, lo que quiero es que nos prediga la suerte. Qué honor tan grande el actor Roberto San Martín, qué placer. El honor es mío, el honor es mío. ¿Cuál era su nombre? Clara Bastidas. Clara, Clara, el honor es mío, Clara. Usted debe ser de huevos largos. ¿De dónde saca usted esa conclusión? ¿De dónde la saca? Bueno, porque es un hombre con historia, es un actor, mire todo lo que ha hecho este hombre, ¿no es cierto? Es un actor que tiene historia. Entonces se considera alguien de huevo largo. Bueno, sí, porque me lleva como mucho tiempo, ¿no? Leer los huevos en alguien que ha hecho tanto como él, ¿verdad? ¿A usted le gustan los huevos pequeños, grandes? Fritos. Fritos no tengo. A usted le van a tocar los pequeños. ¿No puede escoger los huevos que le gusten? No, 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 no. No, no, Alexis, no, porque si todo el mundo se pusiera a elegir los huevos, nadie queda con los chiquititos, los pequeños, ¿no es cierto? Nadie los elige, ¿verdad? Es como el destino. A ver, si le caen dos huevos del cielo, hágase una tortilla. ¿Vos a usted gustan las tortillas? Sí, sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Es española! ¡Ay, qué rico! No perdamos el tema de los huevos para no perder la dirección. Cómo le gusta, ¿eh? Sí, me gusta. Cómo le gusta. Es muy interesante. ¿Usted quiere que se los lea de nuevo? No, no, ya, más lo leo una vez. ¿Seguro? Quiero que se los lea Roberto. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, es esto, a ver. Yo necesito que estos huevos tomen su energía, ¿ok? Su energía. Entonces, por su cuerpo, por su cara, unos besitos, unos besitos, no le haré más. Ahí está, ahí está, un besito. Un poquito por el cuello, un poquito. Cántale una canción, una canción porque los huevos son energía pura. Perciben, perciben, lo que sea. El arrorro, el arrorro. El arrorro, mi niño. Listo, ya está, dame los huevos. ¿Pero ya se los quita, ya? Ya está. Su futuro está en sus huevos. Sus huevos están en mis manos. Claro. Ay, qué livianitos que son estos huevos. Usted tiene los huevos vacíos, me parece. Están como huevos. No, no, no. No, lo que pasa es que él tiene una personalidad volátil. A lo mejor. No, no, ya sé. Usted vuela mucho, ¿verdad? Bueno, últimamente sí. Los huevos no mienten, Alex. Los huevos no mienten. Bueno, a lo mejor es una persona que ha viajado mucho, ha estado en muchos lugares. Sí, sí. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo va a ir la obra? ¿Cómo va a ir la obra y cómo le va a ir a él? Es un éxito total. ¿De nada? Oficialmente gay es un éxito que va a durar años en el teatro de Miami. Sí, señor. En el mundo entero. Lo dicen los huevos. Le dicen su energía. Ahora, eso sí. Estos huevos los tiene que conservar, por favor, le pido. Y los tiene que tener siempre con usted. Eso sí. Adentro del pantalón. Los huevos deben estar dentro del pantalón. Siempre adentro del pantalón. Porque esos huevos apoyan su huevo. Pero los huevos en el bolsillo. No en el... Adelante. Nunca atrás. Nunca atrás. Nunca atrás. ¿Ok? Los huevos nunca deben estar atrás. Siempre adelante. Ok. Es un poco incómodo, ¿eh? Sí. Atrás es... No, atrás es más incómodo. No, no, pero es un poco incómodo andar con los huevos. No, no, pero eso le va a garantizar el éxito. Vamos, con oficialmente gay. Todo que sea por la obra. Gracias, Clara. No, por favor. Alexis, usted tiene sus huevos, ¿no? Yo sí los tengo, los tengo. Me los cuida, ¿eh? Sí, claro. Por favor, ¿eh? Lo más importante, claro. Buenas noches. Bueno, ¿estás nervioso para el estreno? Estoy preparado. ¿Estás preparado? Sí. Espero que lo disfrutes mucho. Lo disfrutaremos. Y esperemos que lo disfrutes. Más el público todavía. Así que no se pierdan. Mañana viernes, oficialmente gay. No se pierda la actuación de Roberto San Martín en la obra. Nosotros nos vamos a un pequeño... A un pequeño anuncio comercial. Ahí está. Hola. Les habla el doctor Enrique Gómez. Dueño y director médico del Surgeon Cosmetic Center. Centro de cirujanos cosméticos. Llevo practicando cirugía más de 30 años en la ciudad de Miami. Tenemos un centro con los más modernos equipos en el campo de la cirugía cosmética. Dos salas de operaciones completamente equipadas y un medical spa. Tenemos un equipo de cirujanos plásticos, cosméticos y anestesiólogos que están certificados por sus respectivos boards. Hacemos todo tipo de cirugías cosméticas y estamos a su disposición porque necesitas estar feliz contigo misma. Si estás considerando un procedimiento cosmético, Surgeon's Cosmetic Center tiene los cirujanos cosméticos con la mayor experiencia. Aumento de senos desde $2,400. Liposucción con láser desde $1,200. Brazilian Butt Lift desde $2,800. Tummy Tuck desde $3,000. Surgeon's Cosmetic Center. Llama ahora para una consulta gratis con uno de nuestros cirujanos. 330-3637. Ofrecemos financiamiento desde $84 al mes. Llama ahora. 305-330-3637. Trabajaste en una serie de muchos éxitos en la televisión en España, Aquí no hay quien viva. Supongo que en Cuba ya decías eso, Aquí no hay quien viva, ¿no? Y supongo que cuando te llamaron para hacer eso te parecía como algo tremendo, ¿no? Me parecía increíble, como me parecía increíble haber hecho Havana Blue, como me parecía increíble muchas cosas que uno ha hecho y que después dices, yo no pensaba estar aquí. Y cuando te llamaron para hacer esa serie, ¿en algún momento te pidieron que cambiaras tu acento o no porque tu personaje era un cubano? Bueno, le voy a presentar a mi segundo invitado. Havana Blue es un actor de mucho talento, lleva algunos años por acá, por Miami, empezó su carrera en Cuba. Después, dije yo que te habitan mil personajes. ¿Cuántos tú crees, cuántos personajes crees que está dentro de un actor? ¿Cuántos tú? Bueno, ahora mismo dentro de mí no debe haber ni dos porque estoy flaco que no. Pero yo creo que los personajes que uno se dé la oportunidad de hacer y que tenga el valor de hacerlo. ¿Tú crees que un actor puede hacer todos los personajes o hay unos límites o hay límites físicos? Yo creo que hay límites. Lo que pasa es que uno también tiene que atreverse a tratar de superar esos límites, ¿no? Hay cosas que no se puede hacer. Es muy difícil que yo pueda hacer de mujer y creíblemente, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé. Bueno, Dustin Hoffman lo hizo en Tootsie. Genial. Genialmente. Pero eso es un genio. Sí, sí, bueno. Ojalá. Hay que aspirar a esas cosas. Ojalá, ojalá, ojalá. Oye, mira, hablando de cosas difícilmente alcanzables que a uno le parece que no, después son que sí. Tú hiciste una trasladora a España, ya tuvo mucho éxito. Hizo series de televisión, películas y lleva algún tiempo con nosotros. Le presento en verso, es un actor que no tiene fin, le habitan mil personajes. Su talento es su equipaje y se llama Roberto San Martín.